Bueno, muchas gracias Allison por este paso a seguir con esta charla tan amena que tenemos esta noche con don Javier Rico y vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas con líderes comunales y con personalidades del municipio que están allí en la administración porque es importante que ustedes tengan de primera mano temas tan candentes, tan importantes y tan relevantes para la ciudadanía. Don Javier, estábamos en comerciales y llegan a nuestro WhatsApp 318-777-7776 preguntas. Lo vieron a usted la semana pasada en una reunión con nuestra ministra del Interior, Cundinamarquesa, ella ex-candidata a la gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez. ¿Qué pasó en esta reunión, don Javier? ¿Cómo hace usted para meterse allá con los ministros? No, la suerte, el carisma y hay unas personitas que por ahí nos ayudan. Bueno, esto es gracias también a conjugar estos elementos. Quiero darle las gracias, no es política, no sé la gente, yo en mi comité, qué pena que hable así de mi comité, pero soy orgulloso porque lo estoy liderando hace muchos años, se admiten muchas personas, aquí no puedo llegar a rechazar a ninguno. El comité se llama Pro Ciudad Fagadativa Libre Cero Política, aquí nada de política, siempre el desaclarado cuando he venido. Se me acercó a mí, me trae una llamada de José Ignacio. La gente me ha dicho que por qué, porque se sabe que José Ignacio es una persona política, pero yo le aclaré, hice una reunión, hablamos y él me dijo, no, 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 no tengo aspiraciones de nada, simplemente pues si puedo colaborarle, me ha gustado lo que usted está haciendo, pues si quiere pues nos metemos y le podemos colaborar en el tema. Yo ya había solicitado la cita con la ministra, ya estaban a punto de otorganes la cita porque me estaba ayudando de presidencia, la persona que siempre nos ayuda, cuando él simplemente adelantó el tema y estuvimos allá. Se habló, el tema específico, él me preguntó que qué tema queríamos tocar allá, le dije pues estación de policía y cámaras de seguridad. Esto lo hemos venido trabajando con doña Jané, lo hemos venido trabajando con doña Merceditas hace un año, ahí tenemos los documentos, yo cuando vengo acá o cuando ustedes hablan conmigo, vengo documentado, ustedes saben, eso no es que viene aquí a inventar y ustedes televidentes lo saben que eso es así. Ahí tengo una cantidad de documentos, doña Jané, tengo una cantidad, un folio de documentos. La gente podría decir, no, Javier Rico habla muchísimo, pero nos hemos dado cuenta que usted trae cifras, hechos y datos. Entonces, logos del ministerio, ellos mismos, los mismos ministros, los mismos asistentes, los mismos… las personas que colaboran en los ministerios nos acompañan a radicales porque eso tiene que ser un radical, eso no es que lo dejamos encima del escritorio y chao, no. Entonces, eso es datión. Nosotros iniciamos el tema, coayudando con el tema de la estación de policía y las cámaras de seguridad hace un año con el ministro de Defensa Villegas. Nos le metimos tres veces al ministerio, con el general Nieto, nos le metimos allá en la 26 a la Dirección Nacional y con el ministro del Interior de su oportunidad, el ministro Rivera, Guillermo Rivera. Y de hecho, ahí tenemos los documentos donde ellos nos van diciendo cómo va el avance solicitando la estación de policía. Este trabajo se quedó ahí. Ya ellos nos habían dado unos datos, nos habían dicho que ya iba avanzando el tema, que habían rechazado el terreno que habían comprado en la 15, que eso de terreno no servía, que el que servía, según estudios de la policía, era el que está actualmente en la estación de policía actual, que ese era el que cumplía los requisitos. Todo eso nos lo dijo tanto el ministro Rivera como el general Nieto. Y nos dieron de eso unos documentos para seguir el proceso en el Ministerio del Interior. Bueno, hubo cambio de gobierno, hubo cambio de ministro, ¿qué dice la doctora Nancy Patricia Gutiérrez al respecto? ¿Vamos a tener estación de policía en Facatativá? ¿Las cámaras de seguridad por fin van a servir porque no sirve ninguna, dicho por el Capitán Ceres? ¿Qué pasa con eso, Javier? Bueno, nosotros no sabíamos, o sea, particularmente yo no manejo temas de... No sé esos temas. Me asesoré con un grupo que se llama el Comité de Comerciantes de Facatativá, integrado por un señor, Carlos Lugo, Samario él, que quiere mucho a Facatativá. Y él fue el que me asesoró con el comité. Y tamaña sorpresa cuando él nos dijo que no había cámaras, que cámaras no servían a ninguna. Y fue uno de los requisitos que la ministra, cuando nos entrevistamos la semana pasada, cuando le solicitamos ese tema, que ya estaba adelantado y le mostramos los documentos a la doctora Nancy Patricia, dijo efectivamente lo que ustedes dicen es cierto. Aquí el Ministerio del Interior tiene que dar el aval y tiene que dar algunos recursos para iniciar ese proceso. Pero cuando nos dice que el requisito número uno era las cámaras, sin eso no podían arrancar, pues tamaña sorpresa cuando Carajo nos dijo, bueno, ahí les dejo la tarea, nos colocó, me colocó al doctor Fabio Rodríguez, creo que se llama, jefe de seguridad a nivel nacional del Ministerio del Interior, el que se encarga de esos avales y todo. Y él también nos dice lo mismo, pues que en Facatativá no hay cámaras y sin esas cámaras no se puede dar inicio a ese proceso de la estación de policía. Es así que entonces nos pusimos a movilizarnos estos días, nos hemos estado movilizando, entonces se hizo contacto con la señora Llanes, estuvo hablando con Javier Beltrán, le dije pues encárguese usted que usted es la que más sabe de esos temas técnicos y averigüeme. Efectivamente se reunió ayer, el día de ayer con Javier Beltrán y él le comenta de que sí, dado la necesidad de los temas, ellos ya hicieron unas reuniones con un general que es de Facatativá y con el coronel y con la gobernación de Cundinamarca, el secretario de Seguridad de Cundinamarca y ya creo que se van a habilitar 50 cámaras. Entonces eso nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a que, ese es el requisito número uno que nos está pidiendo la ministra, cámaras e iniciamos el proceso de ya de armar el tema de lo de la estación de policía. Bueno, otra vez la pregunta obligada, ¿hay futuro para la estación de policía que tanto necesitamos en nuestro municipio? Sí, ella nos dijo y nos garantizó que nos iba a colaborar y nos dijo que iba a mirar la posibilidad de hacerlo tripartita entre el ministerio, la gobernación y Facatativá, pero nos garantizó de que nos va a ayudar con el tema. La tarea fue las cámaras de seguridad e iniciamos el proceso ya de mirar los recursos para iniciar. Porque ya está todo dado, ya están aprobados los proyectos, los diseños, ya tengo en mi mano la carta que envió el coronel Chavarro, en la cual ellos ya dicen que eso está ya diseños y todo, que eso va al ministerio. Y la tarea ya pues parece que se está cumpliendo. Bueno, quiero darles las gracias porque en este caso, sí la administración, Javier Beltrán se está moviendo y nos… Y es que es la, digo yo, siempre la obligación de que nos empiecen a coayudar y ya están trabajando. Javier Beltrán le comentó a mi compañía que ya se estaba trabajando en el tema y hay 50 cámaras ya comprometidas para Facatativá. Qué bueno. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Venimos con otro temita importante que ustedes como comunidad deben conocer. Oiga, de las cosas que nos enteramos a través de nuestros líderes comunales, gente que hace un ejercicio importante para que Facatativá siga creciendo. Ya regresamos.